¡No está Quiñón! ¡Amoroso! ¡Es Coco! ¡Sigue Coco! Lo deja en el camino a Maxi, dos en el camino, tres también, cuatro va, penal, 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 penal para Newell's. La jugada que armó Es Coco, por favor. La jugada que armó Ignacio Es Coco. Tres, cuatro hombres por el camino, el cuarto lo terminó bajando, hay penal para Newell's. Y el partido, le van a quedar seis minutos. Una aventura individual, cargada de talento, de Coco, el penal es absolutamente claro. De Coria, en un lugar no habitual de él, marcando, sí, le comete una falta clarísima, no hay duda. Nadie reprochó nada, pero quiero destacar la muy buena jugada de Es Coco. Y la infracción tan elocuente, se toma la cabeza, sabe que había cometido la falta Coria. Le pega Es Coco, ¿no? Sí, señor. Hay penal para Newell's con diez, va el equipo Rosarino. En el final mismo del partido, quedan cinco. Con David Newell's y el penal es de Es Coco. Mano a mano queda con Rigamonte. Marcará el camino el árbitro Balinio. Dos, tres, cuatro pasos de carrera. Está para pegarle Nacho Es Coco. La oportunidad desde Newell's de ponerse en ventaja en la tarde de Quilmes. Ahí está para pegarle Es Coco. A ver, a ver, ahí va. Es Coco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí. De Newell's. ¡Gol! De Newell's. Se pone en ventaja con 10, sí, despeinado. El que ingenió la jugada que le dio este tiro penal a Newell's lo termina con una contundencia fuerte, seco, imposible para Rigamonte y para cualquier arquero. Newell's en una de las últimas lo termina ganando y con 10 ante un Quilmes que todavía está masticando bronca por la clara falta de Coria sobre Es Coco. ¡Gol!